Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fialidad y este es el quinto capítulo de intento de reparación, restauración y calibración del deck de cassettes CTF 900 y luego 950 y 1250 del catálogo de 1978. Sus antecesores o ancestros son las piezas que les estoy mostrando en este otro catálogo de 1975-76 y son el CTF 7070-88 y 9090 en caja de acero y 7272, 8181 y 9191 en caja de lujo de madera, de los cuales el 9191 después se los voy a mostrar. Pero antes de meternos en estas profundidades les voy a hacer un comentario. Los decks de cassette que la mayor parte de los entusiastas llegaron a tener tenían una unidad de transporte como esta o esta misma y me refiero a los radios bombbox portátiles a baterías, a los equipos estacionarios con frontal de plástico y tenían una cosa como esta. Aquí podemos ver donde entran las palancas que permiten accionar las órdenes de pausa, stop, adelantar, devolver, play y grabar. Y esta unidad de transporte es extremadamente sencilla, solo tiene dos calibraciones. La tengo parcialmente desarmada porque la compré para ser donante de órganos, pero aquí iba el cabezal de grabación-reproducción, este es el cabezal que borra la cinta, este es el carrete de suministro, este es el carrete de toma, este es el mecanismo que arrastra la cinta y esta máquina solo tiene un pinch roll, un cabestrante y un pinch roller. Esta unidad solo tiene dos calibraciones. Las calibraciones que tienen son el ángulo asimutal del cabezal que graba y lee la cinta para que las cintas tengan brillo y la velocidad de transporte de la cinta que se calibra con un potenciómetro que está en la unidad de control del servomotor de corriente continua. Luego salieron máquinas un poquitico más sofisticadas como esta. Este deck de casete Yamaha K500 y casi todos los decks de casete de dos motores de aquella época tenían un poquito o algunas calibraciones adicionales. Esta es una unidad que parece muy sofisticada por su frontal de líneas cuadradas típicas de los años 80 y el display de barra de puntos LED y el control electrónico por microprocesador y tal cosa, pero en realidad es muy sencilla. Verán, en esta unidad se calibra, como es de dos motores, se calibra el torque del motor de arrastre que adelanta, devuelve y arrastra la cinta en playback. Se calibra la velocidad de la cinta también con el servo controlador, con un potenciómetro del servo controlador del motor de corriente continua que solamente da torque al cabestrante. Se calibra el ángulo asimutal del cabezal de grabación-reproducción porque esto es una máquina de dos cabezales. Tiene, como esta unidad de transporte, un cabezal que solo borra y un cabezal que sirve para grabar y para leer. Pero en las máquinas de tres cabezales como esta, tenemos tres cabezales especializados y más calibraciones. Vamos a ver si la cámara le da la gana de enfocar con la luz que tengo disponible. Aquí se tiene que calibrar la velocidad de arrastre de la cinta, el torque de la cinta, esas son dos calibraciones independientes. Se calibra el ángulo asimutal con esta tuerca que está acá. Pero también se tiene que calibrar la altura a la que entra y la altura a la que sale la cinta. Y esto es propio y heredado de las unidades de transporte de las máquinas de video, de los videograbadores. En España creo que le dieron magnetoscopios, me parece un nombre un poco rebuscado. Pero bueno, en cualquier caso les voy a mostrar una para que vean el detalle y la diferencia. Ahora vamos a ver los dos pinch rollers de esta máquina. A ver si la luz lo permite y tal cosa. Miren esto. Están muy sucios, pero bueno, este es el pinch roller de suministro que no he limpiado. Como se pueden dar cuenta, hay una capa cristalizada, endurecida, brillante y resbalosa del sucio que va dejando la cinta que evita que el roller haga su trabajo y entonces deja patinar la cinta. Mientras que al otro ya le he retirado ese material y se pueden dar cuenta de que el roller está en perfecto estado. Es el roller original, no lo he tenido que cambiar y está perfectamente limpio apenas con una huella. Ha recuperado su forma y ahora sí tiene la posibilidad de tomar la cinta porque tiene textura o tacto de borrador. Mientras que esto tiene textura o tacto de plástico barato y no toca la cinta. Hay que limpiarlo a él también. Lo que sí está mal es que la guía de la cinta está muy gastada. Verán ustedes, la cinta debe ser conducida aquí a cierta altura para que entre correctamente en el conjunto de cabezales, en el carro de cabezales y salga para ser enhebrada. Esa altura se la proporciona solamente... Miren cómo pusieron este resorte, qué horror. Ya vamos a ver qué porquería hicieron aquí. Porque miren, esto está manchado de pega, esto le pusieron otros materiales, aquí vemos un resorte que está de cualquier manera, esto por supuesto no va así. Ya vamos a ver qué desastre hicieron, pero por lo pronto vamos a limpiar correctamente a ver si esta máquina agarra calibración. Yo hago algo diferente de lo que hacen el resto de los técnicos de ahora. ¡Ojo! No de los buenos técnicos como el señor Alirio del taller Nakamichi de la cuarta transversal de los palos grandes Chacao, que era un señor. Yo me refiero a los técnicos de ahora y no saber leer, sino por lo menos ver la figurita. Vean la figurita. Miren, este es el manual de servicio del CTF-950 que complementa la información del manual de servicio del DEC que estamos arreglando, que es un CTF-900. Y allí dice claramente que hay que medir el torque que produce o al que queda sometido el roller de suministro y el roller de toma que encausan a la cinta. Y dice, coño, que se tiene que ajustar el resorte, el spring, para que dé la fuerza que tiene que dar. Les voy a mostrar cómo se hace esto aquí, en el mundo real. Miren lentamente, para que no perdamos detalle. Aquí está el resorte presor del roller que he quitado para arreglar. Pero aquí está el spring de su compañero que lo he quitado por completo. Ahí está el resorte. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer zoom para que lo pillen. Ese resorte está bueno, no está estirado, no tiene ningún problema. Y aquí hay unos dientes que permiten seleccionar la posición para que él haga palanca y produzca la presión que corresponde, que según el manual de servicio, ahí lo dice claramente, son 500 gramos. Aunque 500 gramos podría ser mucho, pero bueno, creo que son 250 gramos. Bueno, aquí está escrito cuánto tiene que ser y cómo hay que medirlo y toda la cosa. Entonces, oye, si está flojo o te parece que está flojo, córrelo. Hay unos dientecitos que permiten ajustar la posición correcta. No hay que ponerle un resorte en paralelo. Ahora, el resorte que jala esta pieza no es ajustable con facilidad y sí hay que trabajar un poquito con él y hay que cortarlo, pero no hacer la tontería de poner dos resortes en paralelo. No veo la maldad de hacer una reparación tan torpemente mal hecha. Último detalle antes de dejar esto armado. Este roller que está acá simplemente se monta con un prisionero y se queda fijo, pero su compañero en este modelo de DECA en particular está montado con un resorte porque su altura debe ser ajustada para que la cinta pase por el sitio que corresponde. En este caso, la cinta tiene solo dos guías. La guía número uno es esta, que es ajustable y es solidaria con el pinch roller. Y la segunda guía la tiene propiamente el cabezal y no es ajustable. En este DEC no, en otros DEC sí. Lo que hay que hacer ahora, y no se los voy a mostrar en cámara porque es un entuerto y no tengo más manos, es pasar la cinta por acá hasta que quede perfectamente derecha y paralela a la unidad de transporte. Y ese va a ser el ajuste de el poste guía o de la guía que viene junto con el primer roller. En los mecanismos de Betamax, sí se llama poste guía, por eso la confusión, y hay dos postes guías para la entrada de la cinta al conjunto de cabezales de audio, dos postes guías, el de altura y el opresor o el prisionero, como lo quieran llamar, para la entrada al tambor de cabezales y dos postes guías a la salida del tambor de cabezales y la entrada del cabestrante. En este caso, los postes guías no existen, sino que lo que existe es esta guía que hace el mismo trabajo y se ajusta a acá. Por eso es que de este lado hay un resorte, pero de este lado no lo hay. En un vídeo publicado hace algún tiempo, yo llegué a comentar que desde el 2013-2014 había comenzado a publicar contenido en las redes sociales, en particular en un blog que se llama Santiago de León Audio en WordPress, donde comentaba acerca de la restauración y mejoramiento de las máquinas grabadoras de cinta magnética en formato compact cassette para audio y luego de amplificadores y otros equipos. Alguno llegó a calificarme de un recién llegado porque tenía más tiempo trabajando que yo en este asunto, entonces ahora lo voy a aclarar. Nosotros estamos fabricando altavoces desde el 2006, altavoces de alta fielidad. Del 2006 al 2012 solo fabricamos altavoces. Y hay una cantidad de altavoces que están publicados en ese blog. Pero antes hacíamos amplificadores para abajo para la guitarra. Y antes yo era técnico de vídeo y esto que les estoy mostrando es el interior de una máquina Sony Betamax modelo SL2300-2400. Esta unidad de transporte dio inicio a la serie EZ Betamax, es decir, a los Betamax ultraplanos. Se diseñó originalmente para una máquina que se llamaba SL2000, pero estaba tan bien hecho que después se incorporó en el resto de la línea y se utilizó en máquinas tan buenas como las de cuatro cabezales, el SLHF750, el SLHF1000, etcétera, con modificaciones. Esta es una unidad que tiene un montón de motores y tiene un montón de complicaciones, pero no nos vamos a meter por allí. Esto es una gloria del diseño japonés y les voy a contar qué hace. La cinta tiene que ser enhebrada alrededor de este que es el conjunto de cabezales estacionarios para borrar toda la cinta y para grabar audio y la pista de control. Mientras que esta pieza enorme que está acá es el cilindro portador de dos, tres, cuatro o seis cabezales giratorios a alta velocidad, siete metros por segundo o tambor de cabezales. Sucede que hay un poste guía antes de que entre la cinta del conjunto estacionario, después de salir la cinta del conjunto estacionario. Aquí está el poste guía de entrada, creo, el poste guía de salida. Luego hay un poste guía de entrada y un poste guía de salida para el tambor de cabezales. Quiero que vean cómo se hace la carga de la cinta y que lo comparen con la complejidad de un simple sistema de Compact Cassette. Esta es una máquina que está original de fábrica y que nunca ha tenido reparación. Es absolutamente sorprendente y fantástica que desde 1982 hasta el sol de hoy continúe funcionando perfectamente y mantenga sus 45 decibeles de relación señal sobre ruido en luminancia. Absolutamente fantástico. Lo que yo estoy actualizando de esta máquina en realidad es la sección de audio que siempre da una pequeña falla. Esta es la sección que graba y reproduce audio en forma monofónica y de baja fidelidad, pero es lo que esta máquina tiene, que me encargaré luego en un video posterior de cambiar los capacitores por tantalio, recalibrarla para que tenga la mejor calidad de grabación posible y esta clase de cosas de tal manera de que este bellísimo equipo entre otra vez en servicio y funcione perfectamente y se la pueda aprovechar. A pesar de que tengo un montón de gomitas y gomitas y gomitas y más gomitas de todos los tamaños, modelos, olores, colores y sabores, ha sido muy difícil conseguir la gomita que lleva esta unidad porque es particularmente pequeña. Verán, esta es la gomita que originalmente debe de tener y como se darán cuenta, no era la original la que tenía y estaba pegada de cualquier manera y totalmente agrietada. El estado es simplemente lamentable. Esto no sirve a nada. En su lugar he decidido sustituirla por un orrin. Verán, esta es, este es el pulley, esta es la polea impulsora de otro de los deck que tengo por arreglar y para él he comprado esta pieza. Esta gomita sí tiene la textura y puede ejercer tracción, que es lo que yo deseo. Y aquí se ve montada. ¿Por qué eso está embadurnado de pegamento y por qué se ve tan fea? Pues yo pensé que estaba toda partida y que la habían pegado, pero no está en perfecto estado. El pegamento se debe a que esto lo habían pegado porque en realidad es una pieza más grande que la que tenía que estar allí. Pero la nueva sí logra ser del tamaño correcto y va a caber perfectamente donde la quiero poner. Y es el intermediario entre el torque que proviene del motor que llega por acá, que está muy sucia y ya la voy a acomodar, y los impulsores del carrete de toma y del carrete de suministro. A ver cómo me queda. Por supuesto le falta el prisionero que se ha perdido porque esto estaba montado de cualquier manera. Vamos a ver qué puedo poner yo allí para que funcione. Y esta misma reparación se la vamos a hacer al resto de las unidades de transporte de estos decks. Hemos terminado de hacer la renovación parcial de esta, la unidad mecánica de transporte de la cinta, como para poder probar el equipo. Pero eso no sirve para nada si no hacemos la renovación mínima necesaria de la unidad de amplificación que está en esta tarjeta. Pero no todo, solamente lo necesario para poder hacer play y probar que la unidad de transporte funciona correctamente. Es decir, que no tiene ululación y trémolo, que mantiene constante la velocidad, que funciona, básicamente que funciona. De la unidad de amplificación no vamos a hacer mayor cosa. Ya les voy a contar. La señal que es leída por el cabezal que está acá es transmitida a la unidad electrónica de amplificación a través de esta pareja de cables apantallados. El amarillo con azul es canal derecho y el amarillo con verde el canal izquierdo. Creo que es así. La señal llega a esta que es la unidad de amplificación de la señal del cabezal. Aquí hay muchas unidades electrónicas, pero esta es la unidad de amplificación del cabezal. El canal derecho se hace en un circuito integrado monolítico y el canal izquierdo se hace en el otro. Los dos circuitos son completamente simétricos. La señal que sale amplificada de este circuito es ecualizada con el conjunto de estos componentes que están acá. Y se aplica una fórmula que se llama fórmula NAV con una constante de tiempo de 120 microsegundos, que es equivalente de la ecualización RIAA para las secciones FONO de los platos tocadiscos como vimos en el proyecto 311. La señal de aquí se vuelve a amplificar en esta otra unidad de amplificación formada por dos etapas de un transistor solitario. Nos acoplamos a la entrada con unos capacitores de tantalio y a la salida, que la tenemos acá, también con unos condensadores de tantalio de bajo ruido. Y entramos a la unidad descodificadora Dolby B. Este es un equipo de tres cabezales que puede grabar y reproducir al mismo tiempo. Entonces tiene dos unidades descodificadoras Dolby B, una para cada canal, hecha con los circuitos integrados monolíticos Pioneer PA4002. Y para grabar usa los mismos circuitos integrados, pero funcionando al revés. Aquí podemos ver el PA4002 para grabar del canal derecho y aquí escondido debajo de todos estos cables, el del canal izquierdo. Lo que hemos renovado de este circuito para la reproducción es la pareja de condensadores, que ahora serán de tantalio de bajo ruido y alta velocidad de conmutación, que determinan la constante de tiempo del expansor. Para grabar estos chips se comportan como compresores de alta frecuencia, mientras que para reproducir se comportan equivalentemente y complementariamente como expansores. Y la constante de tiempo lo hacen estos condensadores. Cuando estos condensadores están fugando corriente o tienen una capacidad equivocada o lo que sea, lo que ocurre es que al activar el Dolby B perdemos el brillo de la cinta. El brillo de la cinta debe ser exactamente igual con Dolby B o sin Dolby B. Eso no depende de la fórmula Dolby. Así hemos terminado de hacer la renovación parcial y en el próximo video les voy a contar cómo ha sonado este equipo en su prueba. Les recuerdo que mi libro sobre electrónica para alta fielidad ya está disponible. Pueden escribirnos al correo electrónico santiagoeleonaudio.com para pedir una copia. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!